¿Qué supone para un pequeño accionista en el caso de Grifols? En el caso de la OPA de Grifols que se está comentando en el día de ayer, lo primero que vemos es un repunte del precio, una acción que ha estado muy castigada y que el primer efecto del anuncio de esa posible OPA ha supuesto una revalorización de la acción, una acción que estaba muy castigada. En primer lugar, esta OPA, que es un comportamiento normal del mercado, tiene un impacto positivo. En este caso concreto se está hablando de que podría tratarse de una OPA de exclusión. La OPA de exclusión lo que supone es que la acción deje de cotizar. Por lo tanto, el accionista minoritario se encuentra en una posición más delicada. Tiene una menor capacidad de negociar con los títulos, hay una menor liquidez, hay una menor transparencia en lo que se refiere al control y a la operativa de la empresa. No está obligada a realizar todas las comunicaciones que sí se tienen que realizar cuando se trata de una empresa cotizada. Luego, por un lado, tenemos los efectos sobre el precio. Por otro lado, la exclusión lleva al accionista muchas veces a preguntarse si es preferible salir al precio al que se hace la OPA o quedarse en una empresa en la que es posible que luego sea posteriormente complicado vender las acciones. Estamos viendo, decíamos, muchos tipos de OPA. Por ejemplo, los accionistas pequeños del Sabadell dicen me quiero revolver contra la OPA del BBVA, pero tampoco tienen, digamos, muchas opciones. Tampoco en el BBVA, aunque en algún punto pueden inclinar algo la balanza, dependiendo de lo que haga alguno de los grandes, normalmente las decisiones no dependen de ellos. ¿Qué opciones tiene un pequeño accionista que ve que la empresa en la que ha invertido, por la que ha apostado, cambia el rumbo por completo? ¿Vender y ya está? Bueno, como decía, la OPA es un instrumento que denota el funcionamiento normal del mercado. Y, en principio, las OPA son buenas para los accionistas. Digo, con carácter general, se deben interpretar como algo bueno para el accionista. Al final, es una decisión propia del accionista el acudir o no acudir a la OPA. Va a tener los elementos de valoración que le puedan llevar a tomar la decisión y lo que está claro es que no un único accionista o un pequeño número de accionistas pues poco van a poder hacer ante el planteamiento de una OPA. El problema no está en el planteamiento de la OPA en sí. El problema está en que no haya un control adecuado de las OPA, no haya una intervención adecuada por el regulador, por la CNMV. Son procesos en los que la CNMV debe estar especialmente atenta para que no se produzca ningún tipo de abuso. Pero si todo funciona con normalidad, el accionista estará más contento o menos contento con el precio al que se haga la OPA. Pero no debe tener que oponerse, en principio, salvo por un tema de precio. Antonio Selas, portavoz de la Asociación de Defensa de los Pequeños Inversores, de los inversores minoristas. Muchísimas gracias por ayudarnos a contar hoy este asunto de las OPA desde ese lado. Gracias. Hasta otro día. Gracias a vosotros.